Música, puestos de libros, de comida y artículos, así como un foro de artistas de alto nivel como Los Amantes de Lola, La Maldita Vecindad y Sonora Santanera, es lo que ofrece a la comunidad regional el tradicional festival Tierra Sonora que comenzó este jueves en esta frontera. Aquí tenemos un poquito de todo, bisutería, joyería, oro laminado, llaveros de recuerdo de San Luis. Aquí vamos a vender palomitas, son de diferentes sabores, tenemos los tradicionales que son queso cheddar, caramelo y mantequilla, y también tenemos sabores adicionales que son jalapeño, flaming hot, que es como el de los chetos y takis. El evento tradicional anual que se celebra en el andador de la calle Tercera da oportunidad también a que residentes se involucren en la organización luego de haber estado en el otro lado del público, lo que les da un panorama amplio como conocer los protocolos de seguridad que se implementarán. Pues hay mucha organización con eso, va a estar muy seguro, hay chicos con playera azul que están encargados de toda la seguridad de anti-COVID y eso. Pues los invitamos a todos a que vengan y sean parte de este festival, tenemos mucha seguridad, tenemos el escuadrón anti-COVID que va a estar haciendo rondines para asegurarse que se estén cumpliendo todas las medidas de seguridad. Y estamos ayudando, apoyando a la gente en lo que necesite en cada puesto y pues encargada también para entregar cubrebocas y todo de higiene y todo eso. El evento que comenzó por gestiones de administraciones pasadas con recursos a nivel federal bajados a la Dirección de Cultura Municipal y que ahora es manejado por turismo, terminará este domingo con un concierto a cargo de la maldita vecindad y Sonora Santanera, lo que se espera tenga un mayor atractivo para los visitantes. Katy Navarro, Meganoticias